...de brajes, de huesos, para que la memoria cierre la puerta y la abra de nuevo sobre la imagen desconocida. Sol es siempre, y lunas en un cielo olvidado, que se renueva para cada estrella, para cada gota de sangre que aborice en ti, que envuelve en ti, y que nace en el otro que eres. Tú no eres...